El circuito que realizamos en esta central de esterilización es que el instrumental llega de las zonas de trabajo, por ejemplo a los quirófanos, llega la central a las zonas ésticas, ahí se le da entrada, se registra, se para el instrumental, el que va lavado a mano y el que va en las termodesinfectadoras, se clasifica, se le hace un enjuague previo si lo precisa y se carga en las termodesinfectadoras. Una vez que ha terminado el proceso, todo con sus controles correspondientes, en la zona limpia los enfermeros se encargan de montar otra vez todo el instrumental en sus contenedores correspondientes. Se carga en lo que es la autoclave, se carga en la autoclave y los esterilizadores también de baja temperatura, se esteriliza y una vez estéril, en tiempo real, se le da salida en el sistema informático y se envía a su destino. Gracias. Gracias.